Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática. Hoy les voy a explicar cómo instalar Windows 10 desde una memoria USB. En algún tutorial anterior les explique cómo crear una imagen en un DVD de Windows 10. Entonces hoy lo que vamos a hacer es eso mismo pero crearlo en un pendrive, en una memoria USB. Y luego veríamos cómo empezar la instalación que es bastante sencillo. Bien entonces lo que yo haría sería irme a internet y aquí pondría media creación tool Windows 10. Ahí nos sale y cojo el primer enlace. Bien entonces me voy a buscar esta opción que pone necesitas crear un USB, DVD o ISO. Si necesitas instalar Windows 10 con un DVD o USB puedes usar la herramienta de creación de medios. Entonces me voy aquí a esta herramienta. Bien le digo guardar archivo. Y ahora le daría aquí para instalarlo. Y ahora nos va a salir la herramienta. Bien entonces, luego nos va a hacer falta, mientras él realice algunos preparativos, nos va a hacer falta el serial de Windows. Para obtener el serial de Windows les voy a dejar un enlace de otro vídeo que yo hice para saber cómo conseguirlo del que ya tenemos instalado. O si fuera una actualización desde Windows 8, pues el serial que teníamos en Windows 8 sería. Bien entonces vengo aquí y le digo crear un medio de instalación para otro PC. Le digo siguiente. Lo mismo, él nos saca las opciones para este equipo. Podríamos modificar algo, pero en principio sería lo que tenemos y referente a la licencia que nosotros tenemos. Le damos siguiente. Y ahora le voy a decir que quiero hacer una unidad flash. Me dice que necesito por lo menos una memoria de 3 GB. Esta que tengo yo puesta aquí es de 8, o sea que me sirve. Le digo siguiente. Ahí me pone unidades extraíbles. Le digo que es esa. Y le doy siguiente. Entonces lo que va a hacer él ahora es descargarlo lo primero. Y luego nos preparará la memoria USB para hacerlo. Bien, pues vamos a esperar un poco. Bien, ahora estaría comprobando la descarga a ver si ha sido correcta. Vamos a esperar otro poco. Bien, y ahora ya lo que va a hacer es crear lo que es la imagen. Y dependiendo de lo rápido que sea nuestro procesador pues tardará más o menos. Seguimos esperando. Bien, pues ya estaría. Ya nos dice que su unidad flash USB está lista. Y no habría que hacer mucho más en este sentido. Le damos finalizar. Bueno, nos dice que vale hacer una limpieza. Y si ahora nosotros nos vamos por equipo. Veremos que tenemos nuestra unidad USB aquí ya preparada. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería conectarla en el ordenador que lo queremos instalar. Y ir a la BIOS para activar la opción de USB para que nos arranque desde USB. En algunos pone medio removible, en otros pone USB. Algo así. Y él empezaría ya a instalar. Luego el número de serie a poner, pues sería el... Lo podríamos también sacar del Windows 10 que tenemos instalado. Entonces yo les dejo el enlace arriba, una anotación para que vean cómo obtener ese número de serie. Muy bien, pues hasta aquí este video tutorial que complementa al que hicimos de cómo hacer una imagen de nuestro Windows 10 como copia de seguridad. En este caso pues sería lo mismo poner un USB para instalar en otro ordenador, etc. Muy bien, si les ha gustado el video me pueden dar un like. Se pueden suscribir a mi canal. Ya saben, ahí abajo donde pone suscribir y así van a estar informados del video que subo a diario. Ya saben, el único canal de YouTube que sube un video a diario. Me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google+, en YouTube. Y además me pueden comentar cualquier cosa ahí debajo. Me ponen en el comentario que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el video de mañana.